Estamos esperando los dictámenes periciales, se realizó el cateo en el inmueble, estamos esperando los resultados también para establecer diversas líneas de investigación, pero estamos avanzando. ¿Hay por regiones una situación donde sea más común este tipo de circunstancias o sigue siendo la capital a lo mejor? No, puede ser en cualquier parte del estado. Preguntar también por lo del asunto de Cárdenas, ¿cómo se hace? El día de ayer ya se identificaron cuatro de los cuerpos, falta uno, de hecho hoy fue materia de la mesa de seguridad, estamos avanzando también en ello, quizá en horas demos algunos resultados concretos.